¡Suscríbete al canal! 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 por empujarme. Ay, lo siento. No estoy queriendo. Siempre lo haces todo queriendo. No es cierto. ¡Grood! ¡Oh! Uy, este secreto pinta bien. Venga, dale tú, anda. Un compañero, yo sí. Me he miedo de subir aquí. Seguimos cogiendo perlitas. Ah, es más difícil llegar. Sí. Si es que ya la leo. Oye, ¿no puedo...? ¿Tengo que absorberla o qué? No, tienes que pisarla. Ay, ¿cómo la piso? Ay, hay un secreto. Perfecto. ¡Socorro! Písale. No hazle lana, que yo no tengo lana. ¿Cómo la has bajado? Ah, claro. Ah, ya está. Muerto. Vale, ¿faltaba por aquí algún secreto? Creo que no. No, no. Ah, mira, ahí tenemos ovillos. Ovillos fríes. ¡Oh, uno grande! ¡Oh, grande, grande, grande! ¿Me lo quedo yo? Me lo quedo yo. Venga, vamos. Como siempre. Vale. Y aquí no hay nada. Vale, pues sigamos. Checkpoint. Tubería. ¡Oh! Lo has cubierto yo, ¿eh? Un sellito. Continúa a mover la pantalla. Vale. Espera. Vale, sí. Adelante. Venga. Adelante. Un chom... Un chomroeda de estos de... Este es la primera vez que aparecía en el de... ¡Me pisa! En ese en ella aparecía. El primero. ¿Ah, sí? Sí. No, no te marches sin mí. ¿Eh? Ya la he cogido. Ya, pero las perlas. Ya, ya, bueno. Pero que me ha hecho gracia. Ya está. Secreto. Secreto. No tiene secretos para nosotros. Uy. Setas. Eso siempre. Espera, no hay nada por aquí. Es que aquí hay un... Aquí hay algo. Perdón. Bankai. No hago nada porque lo voy a estropear y no quiero. Ya me quito. Ya he pillado tu indirecta. Oye, ya, ¿no? Ni tú, ni tú ya. Ya me se me ha acabado. Ya, ahora ya de repente. Ah, que rebota. Oye, pues me ha salido de lo que decías de que rebotaba, ¿eh? Ya está. Premio. Vamos a dar. Serás rincorosa. ¿Qué? No lo he hecho queriendo. Uy, tengo aquí algo. A ver. Ya me parto. No, vente, vente. No, mira, es por aquí arriba, ¿no? No, vente por aquí. Ya me vas a tragar. Ala. Ya me he quedado sin ovillos. No, los tengo yo todos. Por eso me he quedado sin ellos. Esto me tengo. ¿En serio, vale? Ah, vamos a ver. Pensé que se perdían. Y ese yo sí. Ah, vale. Hay que llegar por arriba. ¿Bajas tú? Sí. No. Qué triste. Ala. Es como el sitio y tú te llevas lomberito. Por supuesto. No. ¿Acaso lo dudas? No. Vale. Dale a esto, anda. Ah, no me caigo. Tiene una gemita ahí. Tú vas a dejarte la gemita, ¿no? Voy. Oye, ya, vale, ¿no? ¿La has cogido tú? Con el cachondito ya, claro. Oye, no habrá nada en este bloque. No. Uf, no sé si lo hemos hecho mal. Bueno, en teoría había que bajar el bloque ese, ¿vale? Oye, ya me está cansando un poco que me utilices. ¿Y lo que es? No sé. ¿Ya hemos acabado? No, no. ¿Vale? ¿Hay de estrellas, no? De gemas. Ah, vente conmigo. Me gusta esa manera de jugar. Así no toco ningún botón. Hola. Aquí es el capítulo del Yoshi Bola. ¿Has conseguido todo? Me siento humillada. Anda ya. ¿Nos lo jugamos a este minijuego del orgullo? No. Ya lo he perdido hace tiempo. Me encanta como cede el suelo cuando vas andando. Plim. ¿La vida la hemos conseguido? Sí. Ah, por ti. No, por mí no. No, nos ha faltado una flor. Madre mía. Pues nada. Durante el gameplay habréis visto dónde está el secreto. Y nos ha faltado un sellito. Y un sellito. Eso sí que no me lo perdono. Con la cantidad de sellos que tenemos ya. Mentira. Madre mía. Minijuego. Minijuego, venga, va. Siempre hay un minijuego. Sí, que me la suerte nos toca. ¿Y cómo? Ah, vale, saltando. Parecen las cositas estas de Fimo. Los canes, los cortas, ¿verdad? Sí. ¡La sandía! Es mía la sandía. ¿Por qué ha hecho el porrón? ¿Quién habrá ganado? Tú. La sandía. La sandía no importa. No me lo puedo creer. Ha sucedido. Ha sucedido. No tenías que haberle dado la A. Quería recrearme en este momento único. Pues nada. Por primera vez nos despedimos. Que hoy Indola ha ganado el minijuego. Y hasta el próximo capítulo. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Adiós.